El 37º Festival de Cante Flamenco de San Pedro Alcántara se celebrará el próximo sábado 27 de julio a partir de las 22 horas. Estrenará este año ubicación y se celebrará en el Centro de Artes Escénicas La Alcolera en la Barrillada del Ingenio. Así lo ha anunciado durante la presentación del evento en la que ha participado el Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García y el presidente y vicepresidente de la Peña Flamenca San Pedro Alcántara, Juan Galán y Pepe Rojas, respectivamente. Es un festival muy importante de una gran trayectoria a su reyado García, quien ha agradecido el magnífico trabajo que realiza la Peña en pro de algo tan importante como las tradiciones. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la Teniente de Alcaldía para presentar un evento que es muy importante para San Pedro, para la ciudad de Marbella y yo creo que tiene una trayectoria y que creo que hay que valorar y agradecer el magnífico trabajo que realiza la Peña Flamenco de San Pedro Alcántara y sobre todo dar las gracias a su presidente que me acompaña aquí, Juan Galán, y al vicepresidente y tesorero Pepe Rojas por el magnífico trabajo que realizan en pro de algo tan importante y tan andaluz como es el cante y el flamenco en nuestra ciudad. Decir que el próximo sábado, estamos hablando 27 de julio a las 10 de la noche, a las 22 horas, se va a celebrar la 37ª edición del Festival de Cante Flamenco San Pedro Alcántara. Yo creo que es una ocasión magnífica para poder disfrutar del flamenco, también va a haber grupos, ahora ellos profundizarán grupos también de baile, y decir que por primera vez se va a celebrar en el espacio escénico de la Alcolera, en Ingenio, en la calle La Morera, y desde aquí pues invitar a todos aquellos amantes del flamenco, no solo de San Pedro Alcántara, sino del municipio y términos cercanos, municipales como pues el caso de Benaví, Estepona, Juan Girola Mijas, porque yo sé que la trayectoria que atesora la peña flamenca es muy importante, y de aquí pues darle ánimo, y por supuesto lo acompañaremos en esta celebración, en esta edición del Festival de Cante Flamenco, y decir que esperamos que empecemos ya a trabajar en la siguiente edición, y darle ánimo al presidente, al vicepresidente y a toda su junta directiva, porque realmente hacen un trabajo magnífico, y creo que es uno de los principales eventos que se van a desarrollar en San Pedro este verano, y que por lo tanto tienen el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Marbella, de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, y por supuesto de este equipo de gobierno. Y sin más, pues le voy a hacer la palabra a nuestro presidente. Gracias. Buenos días, un cordial saludo. En primer lugar, gracias a don Javier y a la Tenencia de Alcaldía, como siempre, en vanguardia y ayuda de la peña flamenca y del flamenco, que es de lo que se trata, ¿no? La finalidad nuestra cada año, ya 37 años, es que tengamos un festival digno y de acorde, y a la altura que marcan los tiempos, y por supuesto la categoría que tiene San Pedro de Alcántara, en cuanto a festivallas, a celebraciones y a otros eventos, ¿no? Como ha dicho don Javier, va para todos, ¿no? Gente del flamenco, de Beraví, de Estepona, Marbella, y sobre todo aquí de San Pedro, a nuestros aficionados de siempre y a los que estén de vacaciones, que puedan aprovechar una noche agradable, y que podamos entre todos pasar un rato ameno y divertido, como es, como se suele hacer en el festival, ¿no? El cartel, ahora quizá no es el don Rafael Rojas, el tesorero y vicepresidente, pues nos hablará también de los artistas, yo le ayudaré, y cualquier cosa que quieran preguntar sobre el cartel, pues nada, aquí estamos. Un saludo. ¿Precio? El precio es muy importante, si yo antes lo comentaba, ¿no? Bueno, llevamos ya varios años manteniendo el mismo precio, ¿no? Quizás los tiempos no están para cambiar, y son 20 euros la entrada, asequible, y de acorde al elenco de artistas que vienen, que cada vez son más caros, y además que tienen la mala costumbre de cobrar cuando terminan, que hay que pagarles, ¿no? Y entonces la taquilla es muy importante, ¿no? Aparte de la ayuda que recibimos de la Delegación de Cultura, sin ella sería imposible que tuviese lugar este evento, porque, como digo, cada día más caro. Hacemos lo que podemos desde la directiva y la Peña Flamenca, con las ayudas que recibimos de comerciales, constructores, en fin, etcétera, etcétera, todo el que pueda aportar algo, restaurantes, este año tenemos una gran ayuda, nos hemos metido en Benaví un poquito más, porque por la cercanía, y en fin, hemos hecho un libreto, estilo de feria, como se puede ver, en el que vienen los saludas de la alcaldesa, de don Javier, viene, bueno, el mío propio, y todo el historial de los cantadores y artistas que van a actuar. Buenos días, yo siguiendo con lo que dice Juan, yo les diría que el cartel este año, pues, aunque todos los años procuramos de tener un cartel interesante, pero este año quizás lo sea más por el hecho que de los cuatro cantadores que tenemos, dos han sido lámparas mineras. Lámparas mineras, para nosotros, los del flamenco, quiere decir la Champions League en fútbol, porque el que llega a conseguir la lámpara minera no la consigue de casualidad. Entonces, de los cantadores que tenemos, el cabeza de cartel es Vicente Sotor, sordera de Jerez, una familia muy flamenca, está emparentada con Tomás Elnitri y demás cantadores rancios. Tenemos Antonia Contreras, que es una de las ganadoras de la lámpara minera, Rubito de Pará, hijo, que también ha ganado la lámpara minera, y el local, que es Pepe Lara, que no llegó a ganarla, pero sí que quedó segundo en la minera y dos primeros premios también tiene en la unión. O sea, que no canta por ser el amigo de los de la Peña, canta porque tiene su currículo. Y al toque está Vicente Santiago, Antonio Cáceres y Juan Ramón Caro. También tenemos el cuadro flamenco El niño de la Leos y presenta, como todos los años, Salvador de la Peña, que ya lleva presentando con nosotros, pues treinta y más años. Quizás se perderían los tres o cuatro primeros, pero hasta ahora, hasta el treinta y siete, todos los demás lo lleva. Y mientras él esté, además, también coincide que es socio honorífico de la Peña. Así que lo tenemos siempre ya en vía a nuestra disposición. Yo, por mi parte, a lo que ha dicho Juan, que procuramos de no subir las entradas del precio, porque, claro, veinte euros ya nos parece que el que sea una pareja ya no son veinte, tienen que ser cuarenta el matrimonio. Y estamos procurando de no subirlo, pero el caché de los artistas cada año sube más. Lo que pasa es que contamos con la estimable colaboración de la tenencia alcaldía, porque, indudablemente, sin ellos nosotros no podríamos hacer un festival de esta índole. Así que cualquier otra cosa que quieran ustedes preguntar, a partir de las diez... Veintidós. A las veintidós. A las diez de la noche. Además, será una madrugada larga. Sí, suelen ser las... Las entradas están en la Peña a partir de las siete de la tarde, todos los días, y en la taquilla estarán dos horas antes de que empiece. Yo, si me lo permite, si quisiera... No ensalzar, sino hacer un poco de justicia, porque siempre se dice que nadie es perfecta en su tierra. En el cartel está Pepe Lara, y como bien ha dicho Pepe, no es porque sea un hallacito, ni sea miembro de la... No de la autodirectiva, que fue presidente en su momento, ¿no? Ahora es un socio más, ¿no? Pero Pepe Lara, porque es de San Pedro, y lo tenemos tan amado y tan escuchado a veces que nos parece que no tiene mérito, pero Pepe Lara... Hemos intentado poner en el programa, pero, claro, no cabría todo lo que él ha hecho y ha ganado, ¿no? Y se ha puesto una recopilación pequeña de lo que Pepe Lara ha conseguido. Pero Pepe Lara, aunque ya en el año 80 ganó premios, e incluso antes, pues hay que reconocer que Pepe Lara está en Candelero, está todavía... Y por eso está aquí, porque está en pleno apogeo, y se puede escuchar como artista que se lo merece. También tiene premios nacionales, de Flamenco, que nos ha hecho Pepe. Tiene el primer premio... Tiene el primer premio en Paterna de Ríos, a la Petenera, y tiene el primer premio en Linares, a la Atalanta de Linares, aparte del premio en Santander y premio en... Primer premio en Santander, lo que pasa es que, es lo que dice Juan, nosotros como lo tenemos tan excusado, nos parece que... Pero donde lo escuchan, pues claro, tiene porque flamenco, tiene su voz flamenca, y estudia mucho flamenco, porque antes se dedicaba a sus trabajos y sus cosas, pero ahora ya como está jubilado, pues él dedica mucho a flamenco, y a estudiar este cantado como cantaba la Malagueña, y este como cantaba la Serrana, y sería darle vuelta, y procura siempre beber en las fuentes antiguas, que es lo que... Porque hay otros cantadores que tiran más por lo moderno de ahora, y es el rango de los de antes. Además, también tiene el bagaje de que es uno de los tres socios fundadores de La Peña que quedan con vida. Porque yo, aunque soy el más antiguo, como cuando me junto con Juan y los directivos, yo estoy desde el año 80 que se creó La Peña, pero yo no soy socio fundador. Socio fundador, tenemos allí en La Peña un cuadro con once, que parece un equipo de fútbol, pero por desgracia, de los once, ocho, se nos han ido ya. Porque claro, de la edad que teníamos allí, todos tenemos 37 o 38 años más. Sí. Y claro, nos quedan Pepe Lara, Manuel Urbano y Juan José Orgado García. Son los tres socios fundadores que quedan en la actualidad. y Juan José Orgado García. y Juan José Orgado García.